cuenta tiene como venta jajajaja sii vamos para la L, cae para la L, cae para la L en busto ya cae todo el mundo, cae para caa, cae para caa yo caí aqui en el árbol este diablo me cayo un superman loco ay ay es malo ay es malo loco me cayo un jodido superman es bien malo mira mira ni para rematarme jajajaja diablo que es malo se llama disque ninja hyper 47 hace un flageo no hay mucha gente, tengo el ping en 7 me paga mi tarjeta me paga mi tarjeta loco el superman que esta ahi es bien malo ay te mata papi pero que pasa jajaja jajajaja vealo ese 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 diablo del piso del piso del piso del piso del piso ese superman es bien malo loco, de frente me falla como 20 balas, me hubiera seguido moviendo y no hubiera abierto el cofre y lo mataba yo me la voy a comprar y no me la compro jajajajajajaja ay noooo papi, me cayo un superman y cojele la pistola primero, si no yo lo mataba ha hecho esta, espérate vamos a buscarla otra vez porque la perdí si no, esa es la misma y 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